Vamos a dar inicio, representante del partido político, ¿nos escucha? Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. En cumplimiento a las disposiciones, en la de los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 3, 6, 60, numerales 1, 1, y 2, 1 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 y 2. En cumplimiento a las disposiciones, en la de los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedentes Electorales, del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 11, numeral 1, fracción segunda, 12, numeral 1, inciso A, numeral 1, fracción segunda, 14, 15, numeral 2, 18, numeral 1, y 2, 1 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 y 2. Gracias. Esta secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejero Presidente Enrique Santos Cortés. Presente. Gracias. La de la voz Edilia Emilia Hernández Rodríguez. Consejera Electoral Palmira Lisset Borges Salabéz. Presente. Muchas gracias. Consejero Electoral Efraín Ramiro Cruz Martínez. Presente. Gracias. Consejera Electoral Monserrat Hernández García. Consejera Electoral Monserrat Hernández García. Creo que tiene problemas con su audio la consejera, pero está conectada. Consejero Electoral Marcos Vázquez Nogales. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Leticia Susana Morales Ortiz. Por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Ramos Bustamante. Por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido del Trabajo, Luis Ángel Flores. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Martín Cruz Galicia. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Michelle Tiolet Reyes Alcántara. Por el Partido Unidad Popular, Diego Ramos. Daniel Montes López. Por el Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz. Presente. Muchas gracias. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ricardo Armando Reyes Zabaleta. Por el Partido Fuerza por México, Carmela Hernández Sánchez. Por el Partido Mujer, Basilio Oliveira Ramírez. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, así como la representación del partido político, esta secretaría se permite declarar... ...consejeros electorales, así como la representación del partido... Gracias. ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? ¿Me escucha? Ya. Se fue la señal. ¿Ya me escucha? ¿Me escucha el compañero? Sí. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, Lick, sí lo escuchamos. Bueno, por una vez declarándose. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahí está. Bien, ¿me escuchan entonces, compañeros? Hay un problema de conectividad en la red. Escuchamos, Lick, adelante. Ok, gracias. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, una vez declarándose la existencia del corón legal y siendo las 12 horas con 14 minutos del día 27 de abril del año 2024, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la secretaria que ponga a su, que someta, que se sirva, perdón, de poner en consideración de este honorable consejo distrital el proyecto de orden del día. Por favor, secretaria. Pues autorización, consejero, presidente. El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Proyecto de acuerdo YEPO 24-CDE-006-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras, asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el 24-Distrito Electoral, con cabecera en mi aguatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, consejero, presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de referir la secretaria. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Bien, si no hay observaciones, por favor, secretaria. Solicito someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesta a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Igual y si pueden escribir un mensajito en el chat, por favor, consejeros, para tomar su votación. Consejero, presidente, consejero, presidente, Muchas gracias, consejeros. Consejero, presidente, le informo que Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones, en los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner en consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud de que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano o admitir su voto por el chat. Muchas gracias, consejeros. Esta secretaria le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Por favor, prosiga con el orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo guión 24, guión CDE, guión 006, guión 2024, por el que se designan a las personas como supervisoras o supervisores electorales y capacitadoras o capacitadores, asistentes electorales locales. Y se aprueba la lista de... ... ... ... ... ... ... ... ...integral de conformidad, cuyos nombres se enlistan a continuación. Fabián García Armando Noé, municipio San Sebastián Riondo. Pinacho Cortés Adán, municipio Santo Tomás Tamazulapa. Pinacho Velázquez Nicandro Rogelio. Cortés Ramírez Gema Lucía, municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ramírez Pinacho Virio Díaz, Flores Esparza Georgina Lizbeth, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Alonso Zabaleta Berenice, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Aragón Reyes Fátima, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Hernández Santos Alejandra, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y Juárez Santos Florizeli, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Segundo, se designan como personas prestadoras de servicio bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 46 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres se listan a continuación. García Vázquez Jordi Eduardo, San José La Chivirín. Hernández Hernández Guadalupe, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Juárez Pérez Ventura, San Jerónimo, Coatlán. Pérez Martínez Enriqueta Carolina, Santa Lucía, Miahuatlán. Vázquez Carquín, Claudia, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Jiménez Almaraz Jaime, San Agustín Losicha. Gijón Carreño Julio, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, San Mateo Río Hondo. Reyes Hernández María del Pilar, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ruiz Gómez Alondra Sheila, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Mijango Reyes Francesca Michel, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Hernández Espinosa Silvio, Miahuatlán de Porfirio Díaz. García Santiago Ana Patricia, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Santiago Osorio Yair Emanuel, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Elorza Ruiz Francisco, Miahuatlán de Porfirio Díaz. García Hernández Orneiro Cipriano. San Sebastián Río Hondo, Coatlán. Reyes Ojeda Diego Lucio, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ventura García Lucero Rafaela, San Nicolás. Jiménez Jiménez Eulalia, Santa María Osologepec. García Jiménez Ulises, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ramínez Martínez Ericka, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Nolásco Hernández Panillanet, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Cruz García Josué Uciel, San José del Peñazco. Antonio Juárez Nazario Eliteo, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Osorio Jiménez Dulce Azucena, San Pablo, Coatlán. Jiménez Juárez Leticia, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pérez Pérez Juan, San Miguel Xuchistepec. Ramírez Borges Abad Elías, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Cruz Figueroa Sonia Guadalupe, Miahuatlán de Porfirio Díaz. García Vázquez Edith, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ruiz Ríos Cristelda Dominga, San Jerónimo Guatlán. Jorge Santiago Mayra, Santa Cruz Hitla. García Soriano Baltazar, San Nicolás García Vázquez Elidia. Santo Domingo Oso Lotepec. Pinacho Reyes Naomi, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Galinto Olivera Yeshua Adrián, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Galinto Olivera Iratey Carlos, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Rojas Juárez Leticia, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Torres Soriano Micaela, San Nicolás. Tercero, se solicita a la coordinación administrativa del PIEFCO para que realice los trámites a tratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores como CEL y CAEL del 28 de abril al 11 de junio del 2024, de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Cuarto, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en la ley y sus respectivos anexos en los que se encuentra el lineamiento. Quinto, en caso de que se presente la baja de alguna persona, CEL o CAEL posterior a su contratación atendiendo a lo señalado en el punto y lista de reserva de alineamiento en forma descendente de calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por cera de reclutamiento, municipio, localidad o sección electoral. Sexto, en caso de que se presente la baja de alguna persona CEL, la vacante deberá ocuparse de acuerdo a lo establecido en el apartado sustituciones. Cabe señalar que para tal efecto se encuentra con la lista de reserva misma que se enlista a continuación. García Vázquez, Jordi Eduardo, Hernández Ventura, Elorza Ruiz Francisco, García Hernández Cornelio Cipriano, López Morales Moisés, Reyes Ojeda Diego Lucio, Ventura García Lucio, Jiménez Jiménez Eulalia, Ruiz Martínez Germán Fortino, Jiménez Almaraz Jaime, Gijón Carreño Julio, Martínez Matías Pascual, Reyes Hernández Victorina, Reyes Hernández Vilar, Ramírez Sánchez Quilemón, Ruiz Gómez Alondra Sheila, Mijango Reyes Francisca Michel, Hernández Espinosa Tobio Yair, Elorza Ruiz Francisco, y García Hernández Cornelio Cipriano. Cepo, Se instruye a la presidencia entre las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CEL y CAEL. Octavo, Se instruye a la secretaría del 24 consejo distrital, con cabra entera en Neuatlán de Portilio, para que informe a la presidencia del consejo general, el contenido, de caso de que subsistan vacancias o renuncias en los supervisores o supervisoras electorales locales y capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales, y la lista de reserva se haya votado en términos del acuerdo GEPCO-CG-65, diagonal... Finalmente, el 24 aprobado de la Constitución Electora podrá cubrir las vacancias o la lista de reserva. Estrados de 24 consejo distrital, electoral, con cártera en Neuatlán de Portilio Díaz. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representación del papel político. Está a su consideración el proyecto de acuerdo que acabamos de referir la secretaría, haciendo únicamente la observación de que la lista de reserva que hace mención es respecto a las figuras CEL, es decir, a los supervisores electorales, ya que no tenemos lista de reserva para la figura de CEL. Bien, ¿alguien de ustedes quiere hacer uso de la voz? Bien, si no hay observaciones, por favor, secretaria, le pido su proyecto referido. Consejo, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sirvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores o supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales y, si es ordinario, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el veinticuatro Consejo Distrital Electoral con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por lo que solicito, manifieste en el sentido de su voto, consejera, propietaria, Palmira Lisset Borges a la vez, a favor o en corte. A favor. Muchas gracias. Consejero, propietario, Efraín Ramiro Cruz Martínez. A favor. Muchas gracias. Consejera, propietaria, Monserrat Hernández García. A favor. Muchas gracias. Consejero, propietario, Marcos Vázquez Logales. A favor. Gracias. Consejero, presidente, Enrique Santos Cortés. A favor. Muchas gracias. Consejero, presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto... Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero, presidente, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político. Toda vez de que se ha agotado el único punto del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria, siendo las 12 horas con 34 minutos del día 27 de abril del año 2024. Muchas gracias por concurrir a la sesión. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.